Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crocs, y si suena un tanto distinto, no es que estoy pasando por la pubertad nuevamente, es que estoy un poco enfermo, así que esa es mi voz por este video. Bueno, estuve jugando distintos MMOs, ya pasamos por Mapple History, vimos Guild Wars 2, intentamos jugar Render Online, y finalmente pasé uno que no es exactamente un MMO, pero mucha gente me lo ha estado pidiendo que juegue, y es Warframe. Warframe yo lo probé hace un largo, largo tiempo cuando salió, y el juego ya en ese momento se veía bastante, bastante bien, pero tenía muy, muy poco contenido, y sobre todo que era extremadamente repetitivo, así que lo jugué, me divertí, fueron tal vez un par de horas que estuve ahí, siempre fue free to play, y simplemente lo dejé, no lo volví a tocar por un largo, largo tiempo. Así que la sorpresa para mí cuando probé el juego nuevamente, fue gigante. El juego parecía algo completamente distinto, está no solamente repleto de contenido, sino que la calidad gráfica, eso que han pasado años, pero años de que salió el juego, sinceramente es gloriosa. Es fantástica, aguanta excelentemente bien, y de hecho, creo que hasta puedo decir que se ve mejor que muchos juegos AAA de hoy en día. Simplemente se ve muy, muy, muy lindo. Pero bueno, primero que todo, echamos un poquito para atrás, y vamos a hablar del juego, las cosas que vi, y las cosas que interactué en las primeras horas. Porque inicialmente pensaba jugarlo solamente eso, dos o tres horas, para sentir un poco cómo era el feeling de un nuevo jugador, y de hecho me hizo un nuevo personaje para esto, porque tenía un personaje viejo que no tenía ni idea de qué estaba haciendo, porque tenía un montón de cosas que me estaban dando por haber entrado después de un largo tiempo, etcétera, etcétera. Así que dije, sabes que voy a crear un personaje nuevo, pum, se llama Croxy Nuevo, fue un mal nombre para elegir por lo que les voy a mostrar más adelante. Pero bueno, en las primeras dos horas de juego, las primeras tres horas de juego que estuve haciendo, debo decir que el juego está extremadamente bien. Comienza con una cinemática muy, muy, muy buena, que de hecho ya te pone como que no solamente en el feeling de lo que vas a estar viendo, la aventura en la que te vas a embarcar, sino también que te da información acerca de los tres personajes que puedes elegir para empezar, los tres warframes que puedes elegir. Solo puedes elegir uno, así que tienes que tomar una decisión importante acá. Pero con lo que vemos en el video, ya tenemos bastante información acerca de qué decisión vamos a tomar, ¿no? Yo por supuesto tomé el Excalibur, porque para empezar tiene el nombre más cool de todos, y aparte de eso tiene una espada, o sea, ¿por qué no agarraría el que tiene una espada? Así que bueno, empezamos, nos empiezan a nombrar algunas cositas de cómo son los controles, de qué debo hacer, qué hacen mis habilidades, etcétera, etcétera. Y el tutorial, debo decir que es bastante bueno, es tutoriales que a mí me gustan, son tutoriales de no detente, lee, mire este video, aprende, estudia. No, son tutoriales de juega y date cuenta de qué hacen tus habilidades mientras las estás usando, lo cual está bastante, bastante bien. Son mi forma favorita de aprender, sinceramente, es manos a la obra, directo a la práctica. Así que por ese lado, fantástico. A partir de ahí, una vez que salimos del tutorial, vamos a la nave, y en la nave podemos darnos cuenta de que tenemos un montón de cosas que hacer. Aquí es donde entra más o menos el tema de que el juego tiene múltiples años, ya una década de contenido encima, y por supuesto tienes muchas cosas que hacer. Al igual que juegos como Pado Hexal, no te suelen decir, oye, deberías hacer esto o deberías hacer aquello. Sino que simplemente te tiran ahí y te dicen, bueno, este es el océano, explora en la dirección que tú quieras. Y por supuesto, es un océano, ¿a dónde voy a ir? Así que la única cosa que voy a admitir aquí es que tuve que ir pidiendo un poquito de ayuda, un poquito de referencia en el chat acerca de qué debería hacer. Hay un botoncito en la esquina superior derecha cuando entras en la navegación de la nave, que te dice qué misión es la que deberías estar haciendo ahora. Es como la que te va guiando. Una vez que descubrí eso, simplemente fui siguiendo lo que decía ahí. Y, debo decir, esas dos horas y media de juego pasaron volando. Pasaron súper, súper rápido. Es muy divertido. Muchas misiones se pueden decir que eran repetitivas. En el sentido de que, bueno, tienes la misión de ve, mata monstruicos hasta que llegue el contador al número que te digamos. O ve, defiende esto hasta que termine la cantidad de oleadas que tienes que defenderlo. O ve para acá y lleva esta cosa del punto A al punto B. Pero, hay un elemento crucial que te hace olvidar por completo esto de que las misiones son relativamente genéricas en cuanto a lo que tienes que hacer, ¿no? Y es el gameplay. El gameplay es fantástico. Warframe es uno de los pocos juegos que te permite ir tan rápido como tu habilidad lo permita. Y es evidente al instante. En lugar de ir como que, ok, estoy yendo lento y tengo que desbloquear estas cosas para poder ir más rápido en otros juegos. O tengo que ponerme ítems que me permitan ir más rápido, que me permitan hacer esto o aquello. Aquí en Warframe es como que tienes todo desbloqueado o casi todo desbloqueado desde el principio. Solamente tienes que ir y hacerlo. Y la forma en que, en cómo se desenvuelva tu personaje depende completamente de ti. No es algo que debas como que desbloquear, aprender, que definitivamente tienes formas de upgradear tu personaje. Pero se nota al instante de que la velocidad del combate, el momento al momento del combate, depende completamente de ti y de tu habilidad. Y eso se siente bastante bien porque notas al instante como que, uh, el personaje se siente súper rápido. Y en un par de horas ya le empiezas a agarrar la mano de qué tan rápido puedes ir y de cómo usar ciertas habilidades. Y también te das cuenta de que hay muchas combinaciones de cosas que puedes hacer. Y de nuevo, mucho de esto no lo aprendí, o por decir casi que todo, no lo aprendí mirando una guía o que el chat me dijera o leyendo algo en el juego. Lo aprendí probando cosas y probándolas de forma natural, lo cual se siente bastante, bastante bien. O sea, tú cuando estás jugando una especie de shooter o algo en primera persona, aunque esta no es primera persona, pero se siente a veces así. Tú dices, bueno, ¿con qué botón me agacho? ¿Con qué botón me puedo deslizar? ¿Con qué botón salto? Etcétera, etcétera. Y vas probando eso y combinaciones de esos botones y empiezas a descubrir todas las cosas que puedes hacer. Que, debo decir, son un montón y se siente extremadamente bien como fluye una habilidad con la otra. Porque eso es una cosa que a veces sucede en algunos juegos, incluso en juegos muy amados como Counter Strike. En los que a veces se ve como raro el personaje o se siente extraño cuando haces combinaciones de ciertos movimientos. Que tú dices, bueno, es más eficiente hacer esto, pero se ve raro o se siente raro. En cambio aquí en Warframe fluye extremadamente bien. Es fantástico. Así que bueno, vamos directo con las cosas que puedo mencionar del juego. Con lo que tengo jugado hasta ahora, que es aproximadamente unas 20 horas de juego. Así que primero de todo, gráficos 10 de 10. Sinceramente un juego free to play no tiene por qué verse tan bien como se ve este. Es glorioso, lo he dicho ya varias veces. Se ve muy muy lindo. Tú fácilmente puedes pensar que este es un juego que tienes que comprar, un juego triple A, algo así. Y no lo es, es un juego que puedes cargar totalmente gratis. En cuanto al contenido, lo que podemos hacer es gigante. Hay muchísimo que hacer en Warframe. Yo apenas he visto, creo que tres planetas o tal vez cuatro. Ni siquiera lo he visto por completo. Nada más he visto algunas zonas. Y creo que he visto tres zonas de lo que se llama mundo abierto. Que es gigante también. O sea, simplemente pareciera como que el contenido no termina nunca. Y cabe destacar que no tengo ni idea de cómo es el famoso Endgame. Que me siguen diciendo una y otra vez que ahí es donde comienza el juego realmente. Pues debo decir que el juego, si aún no ha comenzado, debo decir que está genial. Porque yo llevo 20 horas jugando. Y estoy súper, súper feliz con lo que he visto. Y no veo el final de esto tampoco. Así que está bastante, bastante bien. Ya he conseguido el valor por el dinero que he puesto. Que ha sido un total de cero dólares. Así que fantástico. Es un buen trato. En cuanto a la progresión de poder. La progresión de poder es un poco rara en el juego. Por lo menos lo que tengo ahorita. Que estoy seguro que es el inicio siquiera. Que es por medio de unas especies de carticas que vas poniendo dentro de tus ítems. Cada ítem a medida que sube de rango. Creo que llega hasta el rango 30 al máximo. O por lo menos eso es lo que me parece hasta ahora. Va desbloqueando más slots. Tú puedes poner más cartas ahí. O puedes poner cartas que usen más espacios. Más capacidad dentro de esos slots. Esas cartas te van a dar más daño. Te van a dar combinaciones de efectos. Que si combinar hielo con toxinas. Se vuelve viral si no me equivoco. O ya hay combinaciones locas. Crear como magnetismo. Radiación, etc. Todo ese montón de cosas son bastante cool. Y cada una tiene como que un énfasis en algo. En lo que te hace mejor. Algunos son mejores contra algunos enemigos. Otros son mejores contra otros enemigos. Pero definitivamente siempre es un boost. Siempre es algo que tú puedes configurar. Como a ti te guste jugar. Así que eso se siente bastante bien. Por otra parte tienes también la creación de un montón de armas. Un montón de warframes. Y un montón de acompañantes. Y un montón de otras cosas que seguramente todavía no he descubierto. Y eso lleva un largo tiempo. Porque muchas de las piezas tardan 12 horas en hacerse. Y creo que después toma 3 días. Por lo que me han dicho. Que toma un warframe en crearse. Pero todo eso puede suceder a la vez. Y eso me lleva a otro punto. Que ha sido bastante... Un debate bastante contagioso. Por así decirlo. En el stream. Que ha sido el juego es Pay2Win o no es Pay2Win. Así que voy a empezar diciendo. ¿Qué es Pay2Win para mí? Pay2Win es cuando puedes pagar por cualquier cosa. Cualquiera. Que te dé algún tipo de ventaja en el juego. Así sea poder. Así sea progresión. Así sea cualquier cosa. Y warframe es exactamente eso. Ahora. Antes de continuar. Y describir por qué warframe tiene elementos Pay2Win. O por qué tiene Pay2Win directamente. Y debo decir que eso no ha chocado con nada de mi disfrute del juego hasta ahora. No hay nada en la que yo dijera. Uy. Ojalá que pudiera resolver este problema metiendo un poquito de plata o algo así. Sinceramente ni se me ha pasado por la cabeza. Porque todo lo que está en el juego. Te lo da como que una forma bastante elegible. Una forma bastante intuitiva. De. Oye. ¿Quieres esto? Mira. Aquí te dice. Esto lo puedes farmear en este sitio o en aquel sitio. ¿Quieres aquel cosa? Mira. Esto puedes obtenerlo aquí o allá. Y de nuevo. Todo eso está como obtenible por medio de gameplay. Ahora. Ahí es donde vamos al otro lado. Muchas de esas cosas se obtienen. A veces en pequeñas cantidades y otras en grandes cantidades. Y también otras toman un tiempo en crearse. Como por ejemplo los warframes que toman un largo tiempo. Eso puede ser acelerado con la moneda premium. Y otras cosas pueden ser compradas con la moneda premium. Y ahí es donde entra el tema. De que si tú quieres ir rápido. Aquí algunas personas dicen que este es el famoso pay to fast. Pero realmente no. ¿Tú por qué estás farmeando warframe? ¿Para qué no estás jugando? No estás jugando para poder progresar tu personaje. Para hacerte más fuerte. Y eso es algo que puedes pagar. Para adelantarte. Para saltarte el progreso. Para ir más rápido. En otras palabras. Para ganar. Así que sí. Puedes pagar por progreso. Puedes pagar para comprarte cosas. Pero debo recalcar una vez más. Y las personas que me conocen. Saben que esto es bastante atípico que yo lo diga. Yo no me he sentido en ningún momento obligado. Ni siquiera sugerido. De que debería comprar algo. Ni por el juego. Ni por las personas del chat. Lo cual me hace sentir. De que el juego está bastante bien balanceado. En términos de gameplay. Y por eso es que. No he escuchado nunca warframe. Como uno de los ejemplos de juegos pay to win. Y yo creo que hay una razón muy importante para eso. El gameplay es fantástico. El juego está muy lindo. Y hay un montón de opciones que hacer. Y hay un montón de contenido. Que no requiere que pagues absolutamente nada. Entonces. Si lo vemos por ese lado. Sí. O sea. Tal vez estamos en el caso de Genshin. Que es un juego que no es jugado. Pero la gente sabe que es un juego gacha. Es un juego en el que puedes pagar por progreso. Pero nadie se molesta. Porque el gameplay es así de bueno. Así que. Yo creo que Warframe cae en ese punto. En el que el juego tiene tanto contenido. Es tan bueno. El gameplay es tan fluido. Y se nota que han puesto un montón de esfuerzo a los desarrolladores. No solamente en el lore. No solamente en el gameplay. No solamente en la variedad. No solamente en la enorme cantidad de contenido que puedo ver en el juego. Sino que también han puesto un esfuerzo para que las personas que solamente quieran grindear. Que solamente quieran tener metas que cumplir. Lo pueden hacer sin poner dinero. Aunque por supuesto está la opción de hacerlo. Ya ahí ustedes deciden si eso es una razón o no para probar o no probar el juego. Y si suena como que estoy adulando demasiado el juego. Primero de todo les digo. Este video no está esponsoreado. Ojalá me estuviese pagando por jugar Warframe. Sería fantástico. Porque muchas veces me dan para jugar algunos juegos que tengo como que poner un poquito de esfuerzo para disfrutar. Pero Warframe no sería uno de ellos. Sino que aparte de eso. Si me hubiesen dicho hace una semana. Hey vas a estar probando un juego que tiene pay to win. Que puedes comprar absolutamente todo en el juego. Y que de hecho puedes comprárselo a otros jugadores. Yo hubiese dicho jamás. Yo jamás voy a jugar un juego así. Y Warframe es así de bueno como para hacerme cambiar de opinión. De hecho creo que lo voy a seguir jugando. Y voy a tratar de ver dónde llega ese límite. Dónde estoy en el punto en el que digo. Sabes qué. Prefiero pagar que pasarme estas X cantidad de horas haciendo esto. O prefiero pagar para poder saltarme esta misión. O prefiero pagar para hacer alguna cosa. Y cuando digo saltarme la misión. No sé si se pueda pagar por saltarme la misión. Creo que no. Pero pagar para tener un personaje muy fuerte. Para simplemente hacer la misión fácil. Me refiero. Ese tipo de cosas ¿no? O sea quiero saber si llega algún momento en el que yo tenga que decir eso. O me lo diga a mí mismo. O lo diga al chat o algo así como que. ¿Sabes qué? Si metiera plata esto sería más fácil. No pudiera pasar por esta parte que es fastidiosa. Espero que no. Porque el juego hasta ahorita me está encantando de verdad. Y con el tiempo que tiene el juego en el mercado. Sinceramente me sorprendería que lo tuviese. Ya después de 20 horas que le he puesto. Y no es que he ido lento realmente. Siento que he ido bastante bastante rápido. O sea como que no me he detenido. Simplemente. Oh vamos a ver cómo se ve esta animación. O cómo se ve alguna cosa. No. He estado haciendo de misión en misión. Rápidamente. Y he estado guiado ligeramente por el chat. Obviamente en el chat hay gente que sabe muchísimo del juego. Y me están bombardeando con. Oh deberías hacer esto. Deberías hacer aquello. O esta cosa. O créate esta arma. Y yo no entiendo prácticamente nada de lo que me están diciendo. Así que digo. Sabes que yo voy a hacer la misión. Y voy a ver qué hago por mi cuenta poco a poco. Ahorita lo que estoy tratando de hacer. Para las personas que ya conozcan de Warframe. Es crearme a Reino. Ya tengo todas las partes. Estuve firmeando el boss este. Que tiene como cuatro patas. Y ya una vez que conseguí todas las partes. Voy a craftearlas todas. Y a crear a Reino. Creo que tengo prácticamente todo. Me falta algo. No recuerdo que. Por supuesto todo lo voy a hacer en vivo. Y lo voy haciendo poco a poco. Y todo a mi ritmo. Aunque. Debo decir. Y esto es algo que. Obviamente cuando lo recibí. No tenía ni idea. De qué era. Pero me mandaron a un Warframe. Que se llama Dante. Lo probé un momento. Y se sentía rarísimo. Sinceramente. O sea no puedo describirlo de ninguna otra manera. Es súper súper extraño. Sobre todo en comparación a Excalibur. Que es el que elegí. Así que decidí simplemente guardarlo. Porque. También que se sentía extraño. Los hits. Lo que pegaba como en su poder. Principal. Era extremadamente fuerte. Pegaba como no sé. Cinco veces lo que pegaba yo normalmente. Y eso que el mío ya tenía más o menos leveleado. Así que dije. No sabes que. Vamos a. Dejarlo de un lado por ahora. Voy a ir con. Excalibur. Tratar de farmear mi primer Warframe. Ya por lo menos que tenga idea de lo que estoy haciendo. Porque imagínate. Me mandaron algo así. Que no tengo ni idea de qué es. Recién empezando el juego. Así que. Decidí dejarlo al lado por ahora. Y lo mismo voy a hacer. Porque me mandaron también unos regalos. Se nota que hay muchas personas que les gusta Warframe. Y que estaban emocionados por verme jugar Warframe. Y dije. Ok. Mira. Muchas gracias por todo. Lo voy a guardar. Voy a guardar todos esos regalos ahí. Pero no los voy a estar usando. Por lo menos hasta que no llegue a mi primer Warframe que tenga. Que va a ser Rhino. Porque creo que es el primero que está como que a la mano para obtener. Así que esa es mi meta por el momento. Después de que tenga Rhino. Y que ya haya avanzado un poquito más la historia. Igual Rhino va a tomar un tiempo para que se craftee. Para que se termine de completar y todo. Así que seguramente voy a estar explorando distintas cosas. Voy a tener tiempo para aprender. Asimilar más del juego. Y tener un poquito más de idea de cómo quiero jugar. Que eso es algo también que me gusta mucho del juego. Que el juego te permite elegir tu playstyle. Se nota de que puedes hacer. O creo. Por lo menos hasta ahora. De que puedes hacer todo con cualquier personaje. Pero hay personajes que son mejores para algunas cosas. Y hay otros que son mejores para otras. Pero si te gusta mucho algo. Tal vez puedes configurar lo suficiente. Para que tú puedas jugar como tú quieras. Por lo menos hay distintos modelos. En distintos modelos. No, como distintas plantillas. En tu personaje. Para que puedas ponerle. Oh, voy a hacer esto. Uso la plantilla 1. Voy a hacer aquello. Uso la plantilla 2, por ejemplo. En cuanto a las habilidades. En cuanto a las tarjetas que pongas. Así que bueno. Por ese lado. Me gusta mucho. De verdad que me quedo sin palabras. Para decir suficientes cosas buenas del juego. Quedé extremadamente complacido. Con el gameplay. Con la historia. Con los gráficos. Con todo en el juego. Estoy muy muy feliz. Así que si quieren ver esto en vivo. Les dejo el link en la descripción. De mi canal de Kik. Donde voy a estar en vivo. Probablemente todos los días. Jugando Warframe. Hasta que llegue el punto. En el que diga. Ok, ya entiendo suficiente del juego. Y vamos a ir a probar otra cosa. Vamos a hacer alguna otra cosita del juego. O directamente. Quien sabe. Capaz quede enganchado. Y este es el principio. El fin de mi vida. Jugando cualquier otra cosa. Que no sea Warframe. Ya veremos en el futuro. Si llega el momento. En el que diga. Uy, tengo que comprar algo. Para saltarme esto. Para ser más fuerte. O que estoy grindeando. Por grindear. Que es algo que también. Que me pasó. En juegos recientes. Que estuve probando. Espero que no llegue. Porque estoy disfrutando. Muchísimo Warframe. Y es bastante raro para mí. Porque es un juego. O es un tipo de juego. Que no es lo que normalmente me gusta. Este sí es como un. Action shooter. RPG. Algo así. Tiene como elementos de cosas que me gustan. Pero el tema de los shooters. Nunca ha sido algo que. Me enganche mucho. Y Warframe. Ha sido una sorpresa. Bastante, bastante grata. Así que bueno. Eso es todo lo que les tengo para el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la próxima exiliados. Bye bye. Bye bye.